La Casa de los Horrores es una de las expansiones de impresión bajo demanda de las Mansiones de la Alcura. Podemos ver, en la parte de atrás tenemos la historia hasta ahora, tenemos el contenido. La Casa de los Horrores, el símbolo de la expansión, las decisiones de la trama, la preparación, las cartas de mitos que se van a jugar, la distribución por habitaciones. Aquí tenemos unas reglas especiales que afectan a un tipo de cartas, que son las Almas Perdidas y el Prólogo. La distribución de la Casa de los Horrores. Y bueno, la historia hasta ahora como ha llegado al final. Como todas las expansiones de impresión bajo demanda, tenemos una pequeña barajita con las cartas grandes. Aquí disponemos de las cartas de evento. las cartas de acción y las tres cartas de objetivo. entre las cartas pequeñas las cartas de exploración cerradura y obstáculo. Bueno, siendo la la tónica usual existen algunas cartas que son reeditadas otras que son nuevas todas ellas con el simbolito de la ampliación una de las cartas ya más perdidas hay varias y las cartas de pista y más que 2 2 3 4 4 5 6 Gracias.